Nos vamos a bajar aquí Nos vamos a bajar Bajamos Gracias Y llegamos al puente peatonal Santanita 48 Está bonito el puente Vamos a llegar hasta la parte superior Puente peatonal mega plaza Puente peatonal mega plaza Tiene por allá la escalera Y por acá la pasarela Vamos a ir por este lado Que ha sido adornado Por estas fiestas navideñas Feliz navidad Vamos Está todo bonito el puente Está adornado Todo el espíritu navideño Aquí ya venden gorros Combreros Agenda ya 2022 ¡Vamos! 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 Fuente Petonal Mega Plaza Bastante policía Aca venden mascarillas, aca venden tambien lo que son pasadores Wow, cantidad de gente Es una procesión Para cruzar la Panamericana Norte Cabe en todo, pues, artículos para navidad Ropitas Para perritos Adornos Mascarillas Masadornos, anillos Cabe Todo un poco Libros Masajeadores, libros Roquecabezas Por ahi vemos los carros que van hacia el sur El tráfico Están pegando mascarillas Lentes Evitamiento de la Panamericana Sur También la avenida Tumaballe Y los puestos Al frente esta Mega Plaza Independencia Llegó la navidad Por este lado se puede apreciar la gran cantidad de buses, autobuses, movilidad Que transitan de la Panamericana Norte hacia la avenida de habitamiento Y posteriormente a la Panamericana Sur Buena cantidad de movilidades Vemos un bus del Corredor Amarillo La 101 También la empresa de transporte El Cóndor Llevar un calcet También Mipusa Y por este lado Otro bus de la empresa La Encantada Muchas movilidades que van hacia el Norte Y en este caso este camino Son las que van hacia la avenida de habitamiento Y Panamericana Sur Seguimos avanzando por el puente peatonal Hasta llegar al otro extremo Aquí está el paradero Acá tiene dos opciones Impresión peatonal Hacia el Centro Comercial Mega Plaza Independencia Porque te va el paradero Y por allá también se va lo que es la Pasarela Toda esta zona Como pueden ver Parte de las movilidades que se va por este lado Nosotros vamos a descender por esta parte Y muchas gracias por acompañarme en este recorrido Allá vemos un carro, dice un bus Urano Tour Parece un bus de la Real Star, ¿no? Urano Tour, dice Está en el puente peatonal Mega Plaza Está en el bus de Chincún Callao Bien amigos, muchas gracias por acompañarme en este recorrido Y será hasta la próxima Chao, cuídense Ah! Un bus de Chincún Callao Este es el bus de Chincún Callao Gracias por ver el video.